muy buenas gente bienvenidos a un nuevo vídeo de minecraft el día de hoy les voy a decir algo que ya hice pero lo grabé pero desgraciadamente el sonido se grabó de la peor calidad peor que esta de la que están escuchando o sea si esto lo escuchan fatal imagínense el sonido con el que se grabó fue espantoso bueno lo que les quería comentar que ya hice es hacer un pico de diamante como pueden ver está aquí y tiene eficiencia 5 también encantamos este lo hice con el encantamiento que obtuvimos de los aldeanos y recordarán el tutorial esto lo encante también esto lo encontré lo mate aún este arquero esto lo encante esto también lo encante y esto también lo encante pero sobre todo ya combine a dos arcos para que me dieran poder 5 y ahorita mismo voy a combinar con estos 24 niveles este arco con poder 5 y rompibilidad me gusta retroceso pero lo más importante es infinidad ok chicos eso es lo que tenemos hasta ahora y también yo creo que vamos a combinar no sé tal vez esta eficiencia 5 con fortuna 3 así como lo oyen ya tenemos fortuna 3 saben que hoy me estoy estoy loco vamos a ponerlo más mamadísimo todavía 16 de experiencia y al revés 20 vale necesitamos 16 de experiencia y tenemos 12 vamos a dejar un chingo de cosas que tenemos aquí trataba de hacer un afilador nunca me salió y luego me rendí ok es estos arcos que ando trayendo aquí luego los desencantó cuando ya tenga un afilador este poder retroceso uno está muy bien pero en él este aquí vamos a meter la tela de araña los palos los metemos aquí y como pueden ver no tengo ahora mismo absolutamente nada nada de d este pues diamantes me los acabe todos hasta el último hice esta espada y lo único que me dio esta espada fue perdición de atropo 24 si lo sé no era lo que esperábamos pero bueno de este tengo una de hecho esto con filo yo creo que la voy a desencantar más adelante y le voy a poner esto sí sí pueden ver estaba usando cosas de piedra porque no bueno porque no tengo más que usar pero ahora tenemos un arco con infinidad y vamos a tradear menos vamos a dormir no y ahorita vamos a tradear de este un poco de esmeraldas este como les quería enseñar cosas que ya hice en mi mundo y es que creo que si es aquí ya tenemos a pedro espero que doctor creeper que es un suscriptor y amigo esté viendo esto porque ya tenemos a pedro él nos aconsejó también es que jaco que también es un amigo mío y suscriptor nos aconsejó que consiguieramos un caballo y voy a voy a hacer un puente que cruce el océano para poder llegar hasta el bioma ese plano pero por lo mientras ya tenemos un caballo esqueleto está muy chido gusta porque éste puede puede nadar los caballos esqueletos nadan a pesar de ser lentos y eso también que conseguimos a este aldeano pero no hemos terminado de tradear con él de donde es la que si ya terminamos tradear es a este como pueden ver está en diamante ya ese no tiene nombre si alguien le gustaría ponerle nombre pues este por favor ponerlo en los comentarios para que así lo usemos y bueno ahorita mismo voy a dormir que hay monstruos cerca si esta casa es una casa de la risa de este bueno este sí como pueden ver aquí están los logros de este de la obsidiana porque conseguió obsidiana para hacer la mesa de encantamientos porque traigo mi cama bueno la dejamos por ahí votada y crece este obsidiana y la de los diamantes porque porque hice mis primeras armas de diamante o ya se me voy de embarco hacia donde ok vamos a traer experiencia necesitamos 16 me parece eso lo traemos en tres segundos que serán menos hay y perdón no les informe lo que es la junta el brote de jungla y eso se lo compre a este aldeano también le compre corales que aquí ando trayendo todavía y más adelante voy a poner aquí en el fondo a ver bueno me voy bien este me voy a bajar me voy a bajar listo como pueden ver le compré todo eso que vende arena bueno no queremos harén qué es eso y un delfín empezó a acercarse y bueno es que queríamos conseguir en el capítulo ahí no puedo bajar a todos nos ha pasado yo creo todos los que somos juntos y así ya espero que que viene a ser aquí a traer traer con mis aldeanos para conseguir experiencia vale vale este que les quería contar también que conseguimos muchos buenos encantamientos como es el de infinidad a ver sólo necesito los libros no necesito esmeraldas porque eso lo que quiero ahorita mismo sólo es experiencia no quiero otra cosa vale ya tenemos 15 yo que eran con era con 16 según según recuerdo vamos a llegar al 20 por lo menos no creen no creen que sería bueno no sirve de que juntamos unas cuantas esmeraldas y y pues nos ponemos ahora ya se quedó muy bien saben que saben que saben que nivel 20 hola pues ya está eso sería todo para conseguir esmeraldas no he encontrado el encantamiento de reparación saben también es que no es como que solamente bueno voy a poner agua aquí aquí no aquí no se la dejó no también es que quiero conseguir algunos encantamientos en la mesa de encantamientos es el chiste no detenerla pues bueno ahorita mismo saben que vamos a ir a una búsqueda de diamantes y vamos a conseguir diamantes hacernos una armadura y después no sé lo que venga aquí hay muchos zombies y solamente tengo una espada con perdición de artrópodos o sea a estos insectos no les afecta y los borres que me pueden matar por qué porque tienen que buena bueno si baja porque ya es de diamante pero no es no es la gran cosa saben que me vendes carne podría haber trayado con él para conseguir comida donde tengo agua infinita no no es agua infinita vale entonces ahí le dejamos comemos un poco tengo antorchas tengo pico ok yo creo que voy a juntar de una vez el pico y me voy a ir a caminar si los pongo así son 20 me parece si vamos a ahorrarnos unos que al revés también son 20 a no 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 lo no lo cambié así como que se rompió y un que si solamente lo usado como cuatro veces es un fraude amigos bueno ahorita vamos a conseguir mucho hierro y no tengo como pueden ver no tengo ni ni siquiera armadura o sea estoy totalmente de desechos y nada o sea pude haber mejor buscado un aldeano que me vendiera armaduras y eso pero no yo creo que es más divertido así a ver aquí van lo que sea del océano los libros me los traje los debía haber dejado allá pero bueno van a estar aquí un tiempo y cuando quiera yo ir a traer pues me los llevo de aquí el pez también aquí lo dejamos esto bueno lo dejo la verdad es que eso es esmeralda pero esmeralda que aún no he trajeado vamos a llevar tierra por si las dudas agua yo creo que allá abajo hay agua así que bueno vamos a agarramos un poco no ok miren como saben yo mis vídeos los hago de alrededor de de 20 minutos porque no puedo grabar más este así que miren pueden ver llevo llevo casi la mitad llevo casi 10 minutos vamos a llevo 10 minutos en los próximos 10 minutos contando las esmeraldas que tengo tengo que conseguir al menos 20 esmeraldas que les parece contando las que tengo o sea ahorita llego piques es que tengo busco las otras que dejé por ahí escondidas y y tienen que ser 20 en total tengo que salir de aquí con 20 necesitamos mucho oro porque ya no tenemos ni un solo lingote no es broma ok gente vamos a empezar el reto de los diamantes porque ya aplicamos esto y lo picamos con fortuna y ya voy a la mitad ok por aquí debería de ddd o esqueleto esqueleto ok lo matamos lo matamos esto está interfiriendo con mi reto aquí tengo empuje verdad contra los esqueletos no es muy bueno eh pero pero para que tengo el arco también bueno se molina gente yo así soy soy una mente rante me parece que aquí tenía más diamante yo yo les recuerdo que ya los había buscado así que no se sorprendan este creo que ya lo había mostrado aquí es más para ya tengo más me parece bueno ya llegué ya cumplí el reto no pensaba que fuera tan rápido les se los juro o sea ya tengo este mis 20 diamantes en que será un minuto o sea pero también es que ya los había encontrado puedo ponerme el reto de 30 diamantes y ahorita empezar a buscar pero como un loco eh podría hacer eso porque no aquí hay más si sabía que había encontrado creo que había encontrado más pero no recuerdo dónde vale pues ya tengo 27 diamantes estoy rotísimo ahorita ya tengo precisamente para una armadura de diamante que me voy a hacer de hecho pero voy a hacer una armadura especial para ir a buscar cosas al nether necesitamos mucho hierro ahorita que no tengo nada nada estoy realmente quebrado el hierro me sirve para hacer mecanismos y todo eso no crean que para las armaduras porque ok de aquí hacia allá empezamos a buscar diamante con esta técnica de buscar dos bloques solamente ponemos una antorcha en la mano si nos viene un creeper pues que nos mate y perdemos todo la armadura de los diamantes el pico todo no nos importa nos la jugamos no quiere ir poniendo en torchas me va a quitar tiempo y antes de que se acabe este vídeo se me acabe tengo que encontrar este por lo menos otra mena de diamantes no les puedo decir cuánto porque ya vimos que con esta fortuna 3 llegamos a nada si en cuanto encuentre más diamantes si es que encuentro en este vídeo porque si se pasan de los 20 minutos ya no voy a evidentemente ya no voy a contar nada este un también estamos carbón no le estoy haciendo mucho caso al carbón es la costumbre de andar sobrado de carbón y está que no tengo nada bueno voy a conseguir mucho hierro mejor voy a irme al nether voy a buscar unas para sacar unas buenas cubetas de lava y ahí fue escucho agua a ustedes también me imagino espero que sí y es que como estoy conectado al océano ese nada en que encuentro diciendo saben dónde pude haber encontrado diamantes y vamos a hacer más adelante otra búsqueda porque estos diamantes obviamente se van a acabar este lo que qué carajo a ver gente no 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 me llega el olor a diamante mi nariz ya no funciona me oxide vale este pero si hay muchísimo y es increíble como pase de usar piedra hace un rato ahorita que estoy buscando diamantes es más ya me perdí eso se los juro ya no sé cómo exactamente cómo regresar sé que gire ya muchas veces desde los dije el océano vale tomamos otro camino ya este pero el punto es que estamos buscando diamantes yo creo que aquí ya ha estado ok pero tenemos agua bueno no quería hacer eso ahorita aquí aquí es el lugar aquí voy a encontrar diamantes hoy dios un esqueleto pero sabes que yo tengo una mala puntería no le dije o a lo mejor si ya se murió hay que pensar que así fue que hacemos que hacemos gente este picamos aquí o buscamos vamos a picar a los lados y dejamos la lava ahí no nos va a afectar porque somos unos pros y si nos metemos a la lava pues ya valimos verla digo este verdura este no llegan a los tres porque no sé cuánto tiempo tengo la verdad pero se supone que aquí debería de encontrar no está pegado al al charco este de lava que pasa no están fallando mi instinto buscador de diamantes ok a ver veamos cuánto tiempo vamos 14 minutos ok tenemos tiempo tenemos tiempo hasta de sobra para encontrar diamantes van a ver que que si vamos a encontrar saben por qué porque no sé qué nos falta tenemos tenemos la lava bueno estamos en una hilava hay un sonido son los que escuchan es un gato y es mi gata ok ok me escucho mucho son mis a ver debería de empezar a poner antorchas y dejarme de ok eso me está asustando o le no 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 yo me voy a dar vueltas digo vale no le vamos a sacar el arco porque vamos a poner siempre si vamos a tener que hacer esto sacar el arco y matar a alguien ok si tuviera por lo menos nada nada aunque ya había un clip ok ok no le di bueno tardará mucho en llegar a menos de que me salga un creeper de la nada es muy imposible bueno miren este señor me trajo aquí la 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 del creeper este bueno yo escucho que vienen más así que ahí se viene ok lo matamos me está quitando mucho tiempo no quiero eso no quiero que me siga quitando tiempo vamos a meternos ya de lleno sigamos sigamos con la búsqueda porque tenemos que encontrarlos en alrededor de tres minutos yo digo y lo que encontramos es lo contrario pues ni modo ya tenemos 27 con eso nos alcanza perfecto para una armadura completa por ejemplo ahorita no no vieron el que me dio el zombi me bajó más de media vida no es cierto nada no tanta pero pero si me bajó bastantísima si ya sé que estoy buscando diamantes no debería de estar picando este hierro lo que no va a estar cayendo a la la baja ni para eso sirvo para la gente éste no ver si diamantes genial vale y con esta fortuna 3 ok vamos a tener mucho cuidado saben por qué porque yo alguna vez cuando empecé a jugar micro moría así muchas veces tenemos 41 diamantes perfecto con eso tenemos ya para no para terminar la serie obviamente pero pero si ya tenemos para seguir avanzando aunque hay gente pues yo creo que eso fue todo y vale pero si tengo empuje porque se me pega no creo encontrar diamantes por acá pero encontré oro eso me lo voy a llevar me pico el lodo y despido el vídeo antes de que algo malo pase y ustedes lo vean y se burlen este en cuanto a que me muevo en el último instante van a ver que al rato voy a subir mi vídeo y luego voy a subir otro diciendo gente se canceló todo lo que hice porque ya me morí a ver a ver cuánto tiempo llevamos ok gente tengo dos minutos este todas formas yo creo que llevó con un poco de retardo en cuanto a la voz así que pues nada gente me gustó mucho haber reencontrado estos diamantes este me hubiera gustado más que ustedes vieran cómo encantaba las cosas como hacia los encantamientos de hecho tengo el vídeo si alguien este le gustaría que yo lo publicara a pesar del audio pues pues que lo diga en los comentarios y y pues lo hago este está si les digo que el audio va asqueroso pero pero bueno este pues gente ya no creo encontrar diamantes o sea ya tengo ya tuve mucha suerte llevo 41 diamantes encima me estoy arriesgando a morirme si hubiera tenido una mesa de crafteo ahorita ya me estaría haciendo la el armadura de diamante o la armadura como se diga este pero bueno bueno gente sería 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 o sea una sacadísima que encontrar aquí más diamantes pero joder nada es nada es mucho pedir vale este se puse muy oscuro esto ya no creo encontrar zombies puede ser que me mate un creeper pero bueno así es la vida vale gente olvidé que estaba aquí puesto pues gracias por ver el vídeo gente espero que les haya gustado este fue poco pero hice algo dimos un gran avance y pues gracias por ver el vídeo gracias a los suscriptores gracias a a jaco por comentarnos en los vídeos eres un gran amigo gracias también un enderman gracias también a doctor creeper por habernos dicho lo de pedro que es nuestro aldeano y pues gracias ahora el aldeano tiene nombre y si alguien quiere ponerle un nombre al segundo aldeano pues adelante gente se los agradecería mucho y también pedro porque ahora su amigo no tiene nombre saben pues muchísimas gracias gente nos vemos en el siguiente vídeo os obligamos todos juntos adiós no 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 no